El uso de la palabra del diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidente. Quiero adelantar con mucho gusto y beneplácito el acompañamiento de esta ley que lleva el nombre de Yolanda Ortiz, la primera mujer funcionaria, secretaria en un tema de ambiente en la Argentina. Y mucho más cuando es impulsada por un movimiento de jóvenes y de organizaciones que están planteando uno de los temas fundamentales del mundo, que son nuestros recursos, el ambiente. También quiero plantearle que el contexto mundial en este tema nos indica que estamos en una situación límite, como dicen algunos, nos corre el reloj. La frontera agrícola en el mundo, en términos de superficie, cada vez tenemos menos, salvo en algunas regiones de África o de Sudamérica, no hay más tierra. Solo podemos crecer verticalmente, no por superficie. Sabemos los efectos de los gases de efecto invernadero que producen en el ambiente y en el cambio climático y el impacto del cambio climático, sobre todo en los pueblos más pobres del mundo, que son los que más lo sufren por sequía o por inundaciones. También sabemos el impacto que tiene en un tema fundamental que son los alimentos, la producción de alimentos, toda la problemática climática y la agricultura. Sabemos también lo que está pasando en el recurso tierra, la pérdida de fertilidad, la pérdida de biodiversidad, la importancia de mantener cada vez más todo un recurso fitogenético y tratar que las multinacionales no se apoderen de la misma mediante sistema de patentes, que esos sistemas de patentes llevan a controlar las cadenas alimentarias. Estamos en un momento límite en el mundo. El consumo, el descarte, el problema de la basura, el problema nuclear, por eso necesitamos de estos jóvenes y de estas organizaciones. Yo aquí me separo de los extremos. No creo ni en un productivismo basado en la razón instrumental, moderna y materialista que nos lleva al extractivismo, donde la materia es lo más importante o prevalece como más importante que todo bien social, que todo bien humano y bien ambiental. Pero tampoco soy de los que creo que tenemos que aferrarnos a un ecologismo cerrado y aislado del hombre y de los pueblos. Es por eso que tenemos que integrar. Y aquí traigo, tal vez, en este momento, y voy a citarlo, uno de los documentos, Presidentes, en términos medioambientales o ecológicos, más importante que se haya escrito en la última década, que es laudato así, la carta encíclica, documento del Papa Francisco. Y él tiene tres definiciones. La primera, que es crisis ecológica. La cuestión de la ecología integral y la conversión ecológica. Ahora dice en un momento laudato así, ¿qué es la crisis ecológica? La crisis ecológica, dice, es una eclosión o una manifestación externa de una crisis ética, cultural, antropológica de la modernidad. O sea que la crisis ecológica es una crisis antropológica social del hombre de estos tiempos que tenemos que cambiar. Aquí algo se dijo de la cuestión de los derechos de la agenda de la mujer, de los jóvenes, del tema del cambio climático y demás. Es una crisis antropológica que nos llevó a todo esto. Por eso es importante la cuestión de tener una visión de la ecología integral para salir de esa crisis antropológica. Una crisis humana ante todo. Y tratar desde esa ecología integral, desde esa visión integral, plantear interacciones, no desde los extremos, sino integrando. Desde un cambio antropológico y un cambio social, desde el bien común, desde la amistad social, recuperando los sistemas naturales, sociales, integrando las tecnologías. Por eso es muy importante lo que estamos discutiendo. Mire, la ley en el artículo 1 dice algo muy importante. Habla de garantizar la formación en ambiente. Con perspectiva de desarrollo sostenible, que hayan puesto en esta ley estas dos palabras, desarrollo sostenible, ya es una definición en sí misma que tiene una envergadura muy importante. ¿Y por qué tenemos que apostar? Permítame esto, Presidente, para cerrar. ¿Por qué tenemos que apostar a esta formación en los cuadros dirigenciales y en las grandes burocracias del Poder Ejecutivo? Porque aquellas multinacionales que los diputados propinantes mencionaron tienen recursos económicos suficientes. Están formando cuadros dirigenciales en todo el mundo. Invierten mucho en eso. Bueno, nosotros tenemos que invertir en términos de política pública en esta visión de salir de una crisis antropología que nos llevó a estos niveles de crisis para ir hacia una nueva situación, a un nuevo estado de situación donde recuperemos al hombre, al ser humano, a los pueblos y por ende al medio ambiente. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.